Desde luego que es una situación compleja, difícil, penosa, me duele mucho por supuesto lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. Puede haber además muchas cosas. El propio juez Cogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables o por lo menos de testigos hasta muy recientemente, Ciro. Ahora, lo decíamos anoche en la televisión después de conocer el fallo del juez Cogan. Las cosas como son, Felipe. Genaro García Luna lleva cinco años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra. Genaro García Luna está en la cárcel porque un jurado y luego un juez se convencieron de que los dichos de narcotraficantes a los que suponemos Genaro García Luna combatió eran verdaderos. Pero al día de hoy, esta mañana, diecisiete de octubre, no hay una evidencia, una, en contra de Genaro García Luna. Lo conocemos y lo... No, no, nosotros lo que no es público, pues no lo conocemos, no la hay. Pero la verdad es que así fue, es decir, lo que se llama en el derecho una evidencia material y objetiva, que es a lo que nos regresamos. Es decir, un video, una grabación, una casa, se habla incluso de temas que tienen que ver con depósitos de dinero, etcétera. Pero independientemente, yo no juzgo a los juzgadores, ellos han llegado a un veredicto, son, desde luego, soy un hombre de leyes y respeto esos fallos. Y por supuesto que soy partidario de que quien quiera que haya roto la ley, pues tiene que asumir las consecuencias de ello. Pero evidentemente lo que señalaste anoche es muy cierto. Hay testimonios de criminales que obtuvieron ventajas importantes en sus condenas o en sus casos, a cambio de hacer señalamientos verdaderos o falsos. En un juicio tiene que haber una integralidad de las evidencias que se examinan. Quizá los compañeros periodistas, los colegas de ustedes que estuvieron presentes en diversas sesiones, pudieran enriquecernos a ver si hubo esa evidencia objetiva y material que acompaña a un juicio integral. Pero no quiero entrar, yo creo que actuaron a su leal saber ni entender, tanto lo juez, tanto los jurados. Es un... digo, respeto mucho a la presidenta, tiene el derecho de pensar y de argumentar como ella quiera, pero insisto, hace 12 años que salí del gobierno, no habían podido hacer una cosa verdaderamente de fondo en este tema. No es cierto, además, que los problemas de México hayan empezado con la decisión de enfrentar a los criminales. Yo sostengo que es al contrario, Ciro. Los problemas de delincuencia que vive en México no son por enfrentar a estos sinvergüenzas, es por dejarlos actuar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu plaza, dejarlos entrar a tus calles, a tus casas, cederles el poder a abdicar, claudicar entre ellos. Ese es el problema, no enfrentarlos como yo lo hice. Sí, sí hubo muchos defectos, sí hubo muchas deficiencias, pero había una determinación absoluta de defender a las familias mexicanas. Y te digo una cosa, Ciro, si yo tuviera que tomar la decisión nuevamente de enfrentar o abdicar ante los criminales, nuevamente los volvería a enfrentar con toda la fuerza del Estado, porque es lo correcto, porque es lo debido, porque es lo ético y porque es la obligación constitucional legal de un presidente de la República. Gracias.